Bueno, pues entonces vamos a hacer esta sección. Esto es la marioneta. Venga. Si de alguna manera Dios se olvidara que soy una marioneta de trato y le regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva tensaría todo lo que digo. Daría importancia a las cosas, no todo lo que dalen, sino todo lo que significan. Dorniría toco, soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos sesenta segundos de luz. Andaría mientras los demás se detienen, despertaría mientras los demás duermen. Escucharía mientras los demás hablan. Y cómo disfrutaría un buen helado de chocolate. Si yo tuviera vida, vestiría sencillo y me tiraría de bruces al sol, dejando al descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. Dios mío, si yo tuviera un corazón. Si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría que saliera el sol. Tintaría con un toena de Benedetti una canción de Serrat sobre las estrellas. Y una tintura de Dan Gogh sería la serenata que le regalaría la luna. Con mis lágrinas regaría las rosas, para sentir el dolor de sus estinas y el encarnado beso de sus tétanos. Si yo tuviera vida, si yo tuviera vida, no dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que quiero, que la quiero. Convencería a cada persona que ella esniza durita y viviría enamorado del amor. Les explicaría a los hombres que equivocados están cuando piensan que dejan de enamorarse al endejecer, sin saber que endejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le regalaría alas, pero dejaría que él solo atrendiera a volar. Y a los viejos, a mis viejos, les enseñarían que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Dios mío, son tantas cosas que he atrendido de los hombres. He atrendido que cada uno quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de su dirla escartada. He atrendido que cuando un recién nacido, con su pequeño tuño, atrieta tortrinera de ese el dedo de su padre, lo tiene atratado para siempre. Y he atrendido que un hombre solamente tiene derecho a mirar a otro hombre hacia abajo cuando habrá de ayudarlo a levantar. Tanto he atrendido de ustedes, sin embargo, de nada sirve. Ya que cuando me guarden dentro de esta maleta, infelizmente, infelizmente me estaré muriendo. ¡Gracias! 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 Gracias.